Al escuchar el tono, por favor, grabe su mensaje. Siento que todo sea verdad, tú no sabes que hago yo. Si no me amas, dímelo, si no me amas, ven por favor. Si no me amas, dímelo, ven por favor, calma mi dolor. Si tu amor te hace el cabo, entre los dos ya no hay amor. Te estoy hablando si es necesario, si es necesario. Preciosa, explícame una cosa, ¿por qué te has marchado de mi lado? Olvidar esos momentos cuesta tanto, jurabas que me amabas harto. Lo gritabas a los cuatro vientos, lo cierto es que fuiste una mentirosa. Me hiciste volar como mariposa. Las rosas que te di, vi que no las valoraste. Las plastaste como un gusano, tres años de conocerte. Veo que no vas a cambiar tu actitud, si igual fui volando tan alto. Que tan solo de un madrazo fui cayendo al suelo. Tus ojos hicieron que perdiera mi rumbo, mi mundo entero. Eras tú, un solo día que cambiaste. Te alejaste, me dejaste sin explicación. Solo destruyendo a mi, mi pobre corazón. No me amas y me doy, si no me amas, ven por favor. Si no me amas y me doy, por favor, calma mi valor. Si tu amor te hacía que a vos, entre los dos ya no hay amor. No estoy hablando sin necesario, sin necesario, por favor. No sé qué fue lo que pasó. Tu adiós destruyó a mi pobre corazón. Destruyó mi pobre corazón. Solo sé que soy yo el perdedor. No, no sé qué error cometí para estar yo sin ti. Para estar yo sin ti. Creí que eras todo lo que estaba esperando. Un verano fue tu adiós. Tu traición partió mil pedazos a mi corazón. Sin razón te fuiste. Solo destruiste las promesas. Dejaste sobre la mesa una carta y una foto de los dos. En tu carta dijiste que fue lo mejor. En mi pecho se está llenando de dolor y rencor. Mi peor error fue conocerte. Fui capaz de creerle un demonio con disfraz. De angelito cupido me volvió a fallar. Quisiera arrancar este dolor. Matarlo y sabes aventarlo lejos. Como una piedra ya veo que las princesas no existen. Fuiste mi veneno a sabor a miel. Tu amor sinceramente fue tan falso como las palabras de un papel. No sé qué fue lo que pasó. Tu adiós destruyó a mi pobre corazón. Destruyó mi pobre corazón. Solo sé que soy yo el perdedor. No sé qué error cometí. Para estar yo sin ti. Para estar yo sin ti. Todo se acabó. Y entre tú y yo. Solo hay cenizas de este amor. Parece que nunca existió. Ya todo se moró. Y escúchame mi amor. No te voy a llorar. Si no se parece que se ha terminado. Si no me amas, piéntalo. Si no me amas, ven por favor. Si no me amas, piéntalo. Ven por favor, cámame el dolor. Si tu amor ya se acabó. Si entre los dos no hay amor. No estoy hablando si es necesario, si es necesario. Y entre por favor.